Totalmente en vivo, desde Mocidio, Sonora, Copa Panther Tres de ahorita, después de que un poco carece el atanque, ahí va Ya ves, aunque ya no me quería hacer, he bloqueado, me tenía al tercer Me hicieron paro, unos tequilas que los huevos me activaron Y por eso te busqué, y por eso te busqué Bebé, y te derrites por abrazarme otra vez Con puro pendejo te la llevas centrado Vamos olvidando los dos de lo pasado Y tres doritos después Y tres doritos después Y a los vidrios empañados Nos queremos, nos amamos Reconozco, te he fallado Reconciliación Y con coraje vamos a hacer el amor Tantas veces los momentos Siempre juntos, nunca sueltos Vamos a bailar Y por la noche manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Ya ves, aquí me tienes siempre a tus pies Pero mija, ya pórtate bien Porque lo siento Si la cagaste no es bonita, que lo siento Y esa vez será al revés No te lo perdonaré Soy tú, soy tu chofer, tu amigo y también tu cajero Soy tu amaste, yo seré el cielo y el infierno Viajes y el dinero Viajes y el dinero Puro amor sincero Ya no te quiero perder Ya no te quiero perder Ya no te quiero perder Tantas veces los momentos Siempre juntos, nunca sueltos Vamos a bailar Y por la noche manejar por la ciudad 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 Gracias.